Música 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 ¿Quién canta la tercera? Ahí va, aquí un reino Cuando el sillón mi caballo me la robó en la arena Y en la mitad del carino yo me he traído la pena Música 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 ¿Quién canta la primera de la segunda parte? A la sombra de una sala Ahí, Jenny canta A la sombra de una sala Y en el viento de repente Hablamos la que decía Eso sigue que viene gente Mmmmm Mmmmm Muy bonita Sofi y Rofi Sí, Sofi, para que te notas Mira tu nota, si no, no vas a tener nota A la sombra de una sala de la 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 sala Y de abrazo al verano en su quitario contado Maricado como un palmo, viviendo en los coloreados Maricado como un palmo, viviendo en los colores 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 Sobre los caminos, bajo de linda, en la guardia, en la tierra de la tierra, en la tierra y en la tierra, bajo la arboleda. Primero los hombros. El que ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Y la poca bien grande. El que ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Ahora todo esto, como en esta parte que va a tocar la guitarra, no tienen que dejar los pies y con los brazos vamos a hacer. ¡Gracias! 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 El que ama no te nombra, corazón de luz y sobra. El que ama no te nombra, corazón de luz y sobra. El que ama no te nombra, corazón de luz y sobra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. ¡Gracias! 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 Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café, del último café, que tus labios con frío me dieron esa vez, con la voz de un suspiro, recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés, lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel, lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final, de un rencor, sin por qué, y así con tu infiedad, me vi morir de ti, me di tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad, sin para qué, yo vía y te ofrecí el último café. Del último café, que tus labios con frío, pidieron esa vez, con la voz de un suspiro, recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés, lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel, lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final, de un rencor, sin por qué, y así con tu infiedad, me vi morir de ti, me di tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad, sin para qué, yo vía y te ofrecí, el último café. Uno se da cuenta, que no tiene llanto, y se brinda encanto, para no llorar, y el color del cielo lo provoca tanto, que con ese canto, lo quiere alcanzar. Uno se ve uno, ve al mundo que pasa, y por más que abraza a los otros, no están. Porque cada uno, se quema en su braza, y acaso cantando, no sabe alcanzar. Uno sabe, que cantando es más que uno. Uno sabe, que cantando es más que uno. Uno sabe, que cantando es más que uno. Derecha e izquierda, derecha e izquierda, derecha e izquierda. Uno sabe, que cantando es más que uno. Uno sabe, que cantando es más que uno. Es una mancha ya lejos, con su poñera amarilla, viene arrancando los cintos, hebra por hebra, tejida. Un hilos de libertad, hay de doña patina. 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 Que anda en las cabezas y anda en las bolas, que van sintiendo cero en los callejones. Están hablando alto en los colegones, gritan en el mercado, toman cerveza. Es la naturaleza, será que será, que no tiene certeza. Ni nunca tendrá, lo que no tuvo arreglo, ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. No, que será, que será, que viven las ideas de los amantes, que cantan las boletas más delirantes, que juran los profetas enviados, que esta es la comería de los pilavos, que esta es la fantasía más invenida, los sueños de mañana más merecidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me siento casi como en Argentina. ¡Casi! Santiago. Santiago de Cuba. 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 Soy sueño y siempre vuelvo, pujando a los demás En el sol de mi guitarra que cabe por donde va Toda la gente va Desde abajo soy el gas que se agarra el temporal Que a la tierra me aguante el rostro de este mar Creo que sueño es como un río que va buscando la mar Que se rumbo con el viento y llena con el tiempo Soy sueño y siempre vuelvo a ver, sube con la ciudad Que a un peligro se hace el dueño de toda la inmensidad Buenas noches, carolinas, el cielo te espera ya Y siempre vuelvo a ver, sube con el viento y llena con el viento Y ahora vive tranquilo en el cerro colorado Vamos chicas a cantar 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 Vamos chicas a cantar